Vamos a pasar del tenis al vóleo. La selección femenina U-20 se está preparando ya en Argentina rumbo al próximo sudamericano. Tendrá un breve paso por Chile solamente para tomar nuevamente el avión y embarcarse en este nuevo desafío. Los detalles a continuación con Sergio Ramírez. La selección chilena U-20 de vóleo comienza la recta final de su preparación al sudamericano de Lima de la categoría. Las nacionales viajaron a Argentina para enfrentar una serie de partidos amistosos de primer nivel para llegar con mayor ritmo de competencia a la cita en la capital de Perú. Ya tengo cuatro arreglados. El día lunes llegamos a Mediodía Argentina. A la tarde nos vamos a la Universidad de Matanza con Hugo Jaurey. Estoy hablando con Hugo hoy. Vamos a ir a jugar allá. Martes y jueves por la mañana jugamos con Boca, con Boca Junior en la Bombonera. Y el miércoles jugamos en River Plate, en la cancha River en el Monumental. Así que tenemos cuatro amistosos de lujo. Creo que vamos a llegar con un buen nivel. Hemos tenido competencias afuera también de la liga. Y no creo que vemos como la colisión que tenemos como equipo ha sido muy buena. Así que creo que llegamos con un buen nivel. Aparte de los partidos que tenemos en Argentina, nos va a servir para poder prepararnos de mejor manera. Luego de su participación en la Copa Panamericana U23, las nacionales han sumado importante experiencia internacional. Un grupo de guerreras que se ilusiona con competir de igual a igual ante cualquier equipo. Es un grupo aguerrido, es un grupo que tiene esas características. Es peleador, es bueno en defensa. Es un grupo que cada vez está interpretando mejor el juego. Esto, por lo tanto, a todos nos ilusiona, ¿no? Porque yo lo creo, lo creo un grupo capaz de ganarle un partido a Perú. Si jugamos diez partidos, nos ganan ocho. Pero esos dos, tenemos dos, que antes yo, digamos, me daba la sensación de que antes era imposible. Las chilenas se enfrentarán en el grupo del sudamericano de Lima a Argentina y Bolivia. Un grupo accesible, especialmente por el nivel en que llegan las dirigidas por Eduardo Guillaume. Creo que sí, nuestro primer partido es con Bolivia, así que creo que ahí tenemos que ir con todo y ahí ver el paso del primer puesto con Argentina. Pero creo que es muy accesible el grupo que nos tocó. Ahora es cuando vamos a dar el salto. Somos la categoría más fuerte que tenemos ahora en el voleibol femenino chileno. Entonces, ahora vamos con otra mentalidad. Bueno, en las categorías adultas es muy difícil porque vamos niñas muy chicas. Entonces, es muy difícil. Pero ahora que sabemos que es nuestra categoría y que tenemos el nivel para jugar bien, darlo todo, es otra la visión. La gran meta de la selección chilena U20 será quedar entre las cuatro mejores de la competencia, dando un salto de calidad en su participación. Esperamos que nos vaya súper bien. Creemos en que nos va a ir muy bien y tengo todas las esperanzas de que este equipo va a hacer algo mucho mejor. A mí me ilusiona, independientemente del grupo, me ilusiona, como hablaba hace un rato, meterme entre los cuatro equipos. Hay un pelotón que son los cuatro grandes de Sudamérica, que son Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Y a mí me ilusiona que Chile, en alguna categoría, nos podamos meter entre esos cuatro. Si después damos un batacazo y nos metemos en una final y casi llegamos a un mundial, bueno, ahí sería la locura completa. La roja femenina afina los últimos detalles para su participación en el Sudamericano de Lima, donde buscarán conseguir resultados históricos para el vólibol nacional. Así es, ha trabajado durísimo Eduardo Guillaume, por supuesto, con este grupo jugadoras y no solo con este grupo, sino que también con otros de categorías distintas. También con la adulta para ir formando a la generación que pueda enfrentar importantes desafíos, no solo ahora en lo inmediato en este Sudamericano, sino que también en los torneos que vienen más adelante. Suerte, éxito, por supuesto, todas las buenas vibras les enviamos desde acá a la U20 del vólibol femenino.